...que salía a la cocina en la sexta y ha llegado el momento de trancas y barrancas, ¿no? No tenemos más. A ver, dime la duda, barrancas, dime la duda, por favor. Nada, que quería pedirte un... Que tenemos un jaleo en casa. Nada, un consejito culinario que tenía para pedirte, ¿sabes? Mira, a ver, estoy haciendo en púrpola gallega, ¿vale? Entonces me recomendaron que antes de cocinarlo, que había que darle una paliza. Pero claro, el problema es que me gana. ¡Ah! 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 ¡Es que no puedo con él! ¡Ah! 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 Dale, dale. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! 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 Sí, es que, Batcho, es que... ¡Ah! 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 Perdona, Batcho, que es que es insoportable. A mí siempre me sorprende, ¿no? Es una cosa... Oye, dejadme todos un segundo, porque quiero compartir con vosotros una cosa que va a pasar este próximo lunes en el hormiguero. Mira estas imágenes. Mirad todos con atención estas imágenes. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo ha fabricado esto? Y sobre todo, ¿por qué lo hace? Se llama Sue Austin y estará con nosotros el lunes que viene. Es una de las historias más sobrecogedoras e interesantes que he escuchado en mi vida. Os garantizo que después de oírla, nada que tenga que ver con las sillas de ruedas será igual. Esto sucederá este próximo lunes, a las 10 menos 40. ¡Qué impresionante, ¿no? ¡Qué bueno! Es maravilloso. Y sobre todo es maravilloso por qué ha llegado a la conclusión de que tenía que bucear en su silla de ruedas. Su historia es gloriosa y la vamos a traer de Inglaterra este próximo lunes. Y bueno, ahora tenéis algo supuestamente maravilloso para chicos. Sí, la verdad es que... Mira, Alberto. Dime. Tú eres uno de los mejores cocineros, pero hoy queremos desafiarte a un juego de percepción cocinística. ¿Percepción? Al que hemos llamado... ¡Chan, chan! ¡Pablito el chocolatero! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Claro, chicos, ya para ti, a ti es muy difícil engañarte. La gente, claro, se te da una panza a limpiar en la cocina, pero tú llegas ahí, detectas la roña en cualquier lado, una rata escondida. Pero vamos a ver si puedes detectar qué es de chocolate y qué no es de chocolate en esta cocina. ¿De esto de aquí? Pero vamos, no te lo crees, hay nueve cosas que son nueve cosas de chocolate en la mesa. Sin tocar, puedes mirar, pero no puedes tocar. Pero el juego va así, cuando elijas una cosa, la tienes que morder con ganas. Directamente va, ¿eh? Directamente. Si elijas el rallador y lo muerdes con ganas y no es de chocolate, pues te desollas la lengua, no pasa nada. Es divertidísimo, ¿no? Jugar en casa también, intentar detectar qué cosas son de chocolate y qué cosas son de chocolate. Nueve de chocolate. Te recomiendo que empieces por los alimentos. Una de las cosas que me parece que es de chocolate, puede ser la espátula. La espátula. Muérdela. Pues venga, a morder. Una, dos, sí. ¡Guau! Se la ha jugado, se la ha jugado. Sí, señor. Cuidado, eres muy valiente. Muy valiente. Eres muy valiente. Cuidado. Ten cuidado. Una detectada. Muy bien. Vale. Sin tocar. ¿Otro puede ser el fuet? El fuet, a ver. Pruébalo. Ese fue, a una última lasta, un poco... Sí, sí. Pruébalo. Ahí no la juegas menos. ¡Y es de chocolate! ¡Es de chocolate! Muy bueno, ¿eh? Ese fue... No parece, ¿eh? Es de chocolate. Muy bien. Este que está hecho perfecto. Es una maravilla. Es una maravilla. Vaya trabajazo, ¿eh? Ya ves. Es una maravilla. Pues llevas dos de dos. Fantástico. Hay nueve. Nueve. Hay más cosas y cosas raras, ¿eh? Cosas que nunca te esperarías. Chanchán. El pimiento de verdad. El pimiento de verdad. El limón... El limón... También es de chocolate. El limón también es de chocolate. Cuidado que igual... ¡Y él te pone! ¡Qué buena piñata! ¡Madre de Dios! ¡Qué bueno, eh! Impresionante, qué bien hecho está. ¡Es trabajo, eh, tío! Cada bonito ahí, pim, pim, pim. Bueno, de todas formas, si los siguientes no los quieren morder, no pasa nada, porque al final... ¿El pimentero? ¿Cuántos llevo? ¿Uno, dos? Llevas tres. ¡Tres! El pimentero creo que sí, ¿eh? El pimentero. ¿El pimentero te lo jodas? Es que, ¿cómo no? ¿Cómo no puede...? Muerde la punta moderadamente, no puede ser que bajo, por si acaso. ¡Y el pecho con el pecho! ¡Buenísimo! ¡Ártelo, cártelo! ¿Se puede partir o qué? Sí, sí. Espera, está duro, ¿eh? Está duro. ¡Esto! ¡Buenísimo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Sí, déjalo ahí, que luego el equipo dará buena cuenta de ello. Es perfecta, esto es un artista, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto yo creo que es un metal, metal. Metal, ¿eh? Pues no lo muerdas. Cuchillo, también. Ajos. ¿Los ajos? Es que los ajos yo creo que son ajos de verdad, ¿eh? Son de verdad. ¿Cero? ¿Y las salchichillas? ¿Qué dices? Algunas de las dos será, pero... ¿Cuál? Te damos una pista. O los dos ajos son de chocolate, o todas las salchichas son de chocolate. Te damos una pista. Esto está bien, esto está bien. ¡Chocolate! ¡Sí! Y esto también es de chocolate. Sí, estamos. Está muy bien. ¿Y los ajos? Alberto, otra pista. Otra pista. Dentro de lo que son las cazuelas que hay, hay una que es de chocolate. Bueno, es que aquí ya te has tirado el pingüis, claro. Aquí hay cuatro, hay cuatro, pero es la bomba. Sí, esto se nota un poco más. ¿Cuántos llevo? Una, dos, tres, cuatro. El limón. Cuatro. Cinco. Cinco golpito entero. Yo sé que sería el sexto, ¿verdad? Sí. Bueno, pero puede ser o no. ¿Crees que es esta? Sí. Puede estar hecha para engañar. Igual la hemos pintado y no es... Mira, a ver. Y... ¡Toma, ya! ¡Qué tío! ¡Me da como ahí con su saca! ¡Ojo, te la juega Alberto! ¡Muy bien! ¡Me estoy jugando físico, hombre! ¡Muy bien! Te la juegas entera. Te la juegas con el show, se puede dejar los dientes. ¡No, el rayador no! ¡El rayador no sé qué ocurra! ¿El pan? ¡El pan! ¿El pan puede ser pan de chocolate? ¿Puede serlo? ¡El pan! Te doy una pista, chicos. Te puede ser o el pan o la cesta. El pan, pártelo. No vaya a ser que te rompas un diente. ¡El pan es de chocolate! ¡Toma, ya! ¡El pan de chocolate blanco, qué rico! ¡El pan, amigos, es de chocolate! De chocolate, es genial, ¿eh? ¡Madre mía, qué pinta! Está hecho perfecto. Bueno, queda muy pocas cosas ya, ¿eh? ¿Qué queda? Pan de chocolate, el bocadillo perfecto. Queda un objeto, un utensilio para cocinar. ¿Qué no habéis percibido? El rodillo, no. ¿La espátula? ¿Ah? ¿La espátula? Vamos a ver la espátula. Atención, ¿podría acertar todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Con la marca! ¡Con la marca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!